Esto es para un desafío de animación organizado por este canal, el Castle Skull Challenge. Nos dieron una plantilla y 30 días de plazo, pero como soy un idiota, dejé que el tiempo pase y me quedé solo con 5 días, así que... Veamos qué monstruosidad podemos lograr en tan poco tiempo, qué tan difícil puede ser, ¿verdad? Bien, no hay tiempo para Photoshop, así que hice este feo dibujo de lo que sería toda mi escena animada que haré. Y bueno, no soy un experto, así que gran parte del día me pasé estudiando y buscando referencias. Se supone que aquí tenemos a una persona al borde de una caída con un bebé en brazos, en un ambiente urbano y unos militares acorralando a nuestro personaje. Bien, yo no sé hacer personajes, así que rápido saqué un par de modelos de la página de Mixamo. Estos dos, perfecto, pero sin un buen Rick esto simplemente no nos sirve. Así que descargamos el addon de Mixamo para hacerle ese Rick a sus modelos de forma automática. Pero resulta que el desgraciado ya no funciona en versiones recientes de Blender, así que tuve que descargar una versión más vieja, la 3.6, solo para poder usar el maldito addon. Lo instalan y activan, ya saben. De hecho, seleccionan el esqueleto del personaje que tengan, se van a sus propiedades, viewport display y marcan in front. Perfecto, así está mejor. Presionan N, se van a Mixamo y con el esqueleto seleccionado marcan Create Control Rick. Si no tiene animación, quitan esa opción. Ok. Por si acaso le hacen clic en 0 auto Rick y listo. En el modo pose ya puedes usar ese Rick. Ahora el segundo, bien. Guardan el condenado proyecto y ahora sí, en una versión más reciente lo importamos y... Y ahí lo tiene, funciona de maravilla. Conseguimos un par de modelos más con el addon Blender Kit y listo. El día se fue en un abrir y cerrar de ojos, maldita sea, soy muy lento. Ok, y aquí en la plantilla. Vamos a hacer un blocking rápido de mi escena usando solo cubos. Es para tener una referencia de lo que haré. Importamos a los personajes, los acomodamos, importamos el juguete de nuestro SWAT y le vamos posicionando la mano con ayuda del Rick. De hecho, activamos el auto keyframe para que se guarde cada pose en cada fotograma. Ahora sí, lo acomodamos. De hecho, para que su herramienta de trabajo se mueva con la mano, seleccionan el Rick que controla la mano. Vuelta a modo objeto, seleccionan su objeto o en mi caso, este Empty que controla todo mi objeto. Luego el Rick, Control-P, Bow. Ahora ya no va a soltarlo. Lo posicionan, yo lo dupliqué para que sea el segundo SWAT y ya vamos de una vez con la animación, ya no perdamos tiempo. Como yo no tengo un costoso traje de captura de movimiento, lo haré a la antigua. Me grabé a mí mismo haciendo todos los movimientos que animaré y usé esos videos como referencia para animar a mis personajes. Le hice cada pose de acuerdo al video en fotogramas distantes. Siempre con el auto keyframe activado es importante. Y así durante toda la línea de tiempo. ¡Hey! Se ve bien, pero siempre puede verse mejor. Puliremos esa animación en el graph editor. Normalizar. ¿Y qué es esta? Te estarás preguntando. Bueno, es mucho texto de explicar, pero trataré de simplificarlo visualmente. En animación, las líneas rectas te dan esto. Las curveadas te dan una así. Básicamente puedes jugar con la velocidad. Por ejemplo, este otro. O algo más loco. También se puede jugar con las transformaciones. Como esto o esto. Espero que se haya entendido. Bien, con ese dato en el cerebro vamos a modificar las curvas de cada Rick que haya sido animado. En cada maldito fotograma. En cada uno de sus ejes y transformaciones. Durante toda la línea de tiempo. Sí, ya se imaginarán el dolor de húmedos que es hacer todo eso. Pero si estás conforme con tu animación inicial, puedes omitir este paso si gustas. Eh, más o menos. Traté de buscar un bebé para el segundo personaje, pero no había. Así que a la antigua. Modele la forma básica. Una foto para la textura. ¿Qué es eso? Una simulación de tela y retoques en el modo escultura. Perfecto. Ahora se lo damos al otro personaje. Esto más. Y el mismo largo cuento con este. Y el otro. Y el otro. Epa, ya quedó. Y yo ya me cansé. Hora de dormir. Bien, no tengo tiempo para modelar cada detalle. Eso me tomará una eternidad. Así que usaré mi colección de basura. El de mi Patreon. Para ir decorando el primer plano. Un material de concreto para esta parte. Y tierra para el suelo. Añadí un spotlight. Y en Constraint elegí el Constraint Track 2. En Target seleccioné mi personaje principal. Eso, ahora siempre apuntará a ese lugar. Le subo el Power. Y le bajo el Spot Size para que cubra solo esa zona. Excelente. Ahora podemos simular que un helicóptero está iluminando esa parte. Bien, ahora el fondo. Y lo mismo. No tengo tiempo para jugar al arquitecto. Así que haré los edificios más horrendos que verán en su vida. Usando la misma técnica que te enseño en este video. Eh, servirá. Acomodamos esta abominación y lo duplicamos con Alt D. Para ir armando el fondo. Se supone en este caso mi escena debe dar la sensación de profundidad. No sé si esto cumple con ese requisito. Espero que sí. Dígame si les parece profundo o no. Si les daría vértigo echarse de un clavado desde esta altura. Maldición, no es suficiente detalle. Usaré los mismos modelos que hice para esta escena en mi anterior video. Ya te enseño allí cómo se hacen. Creo que... No, esto no. Uno aquí, otro allá. Perfecto, me gusta. Y con esa niebla se ve mejor. ¿Saben qué? Ya no me gustó y lo cambié un poco. Le puse la foto de una ciudad de fondo para que se vea más profundo y distante. O eso espero. Creo que... Creo que no se nota mucho. No importa. Hoy amanecí con ganas de hacer sufrir a mi laptop. Usaré de nuevo mi colección de chatarra e iré decorando aún más mi escena para que se sature de detalles. ¡Wow! Esta cosa empieza a arder. En cualquier momento va a explotar. Más luces. Sí aguanta. Un poco de humo. Claro que sí. Todavía aguanta. Quizá te enseñe cómo hacer esto sin un próximo video. El tiempo es oro. Así que solo coméntalo si quieres aprender cómo se hacen. Y si ya lo sabes, bueno, pues... Ya que... Una nave sin sentido hecho con lentes de cámara, tuberías y objetos que no conozco. ¿Por qué no? ¿Quién rayos va a notar que se ve del asco? El modelo gratuito de un suelo con rocas para el primer plano. Que eso lo consigues en Polyhaven. Anuncios. Plantas en esa zona. Eso es, arde precioso. Unos cables y un par más de esas horribles naves en el fondo. Y a darle a render. Sí, se tomará su tiempo. Mientras a dormir. Así que nada. Ya solo me quedó pasar mi animación a Da Vinci Resolve. Y hacerle los ajustes de color para que se vea mejor. Ya sé. Estarás diciendo, pero oye, al menos enséñanos cómo se hace eso, ¿no? Y bueno, no sé cómo decirlo, pero no hay mucha ciencia detrás de todo esto. Solo conozco lo básico y en general me la paso tocando cualquier herramienta. A ver qué hace y si se ve bien, pues lo dejo así. Más estoy haciendo eso, tocando todo como un niño. Y además no se me da mucho enseñar cada detalle. Quizá más adelante lo hagas si me animo. Y bueno, unos cuantos efectos de sonido y ya está. ¿Qué carajo pasa ahí? Yo no hice eso. Ah, maldita sea. Pero ya no hay tiempo para arreglar eso. El día casi termina, así que con el dolor de mi ojo tuve que enviarlo así. Y este fue el resultado final. Nada mal, excepto por eso. Parece que un foco se descompuso. No sé qué es eso, pero no me gusta la verdad. Ay, no es cierto. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Es un glitch de las luces y emisores al parecer? Creo. No sé si será verdad. Pero creo que al parecer no debemos saturar nuestras escenas con toneladas de luces. Ni mucho menos con objetos emisivos. O el motor de render va a empezar a convulsionar o algo así. No sé, yo no entiendo. ¿Qué alguien me explique? Tuve que borrar algunos emisores y al fin me he arreglado. Dos días tarde. Después de que ya lo envié. Pero bueno, ya está hecho. Ya no hay nada que pueda hacer. Y ahora sí, el resultado final definitivo. Tengan mucho cuidado con sus luces y emisores. Quizá te puede pasar algo así. O soy solo yo al único idiota que le pasan estas cosas. No lo sé. Pero bueno, quitando ese problema, no lo tomemos en cuenta. Parece que sí se puede hacer una animación aceptable en solo cinco días. O eso creo. Con voluntad, conocimientos básicos y un poco de paciencia. Poco entre comillas. Entre muchas comillas. Si se puede. Bueno, todo esto me dejó cansado así que me iré a dormir un poco. Y nada, veamos qué desastre se nos ocurre para el próximo video. Que tengan un buen día y nos vemos en la próxima.